Ha pasado un año desde que el 10 de agosto del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador. Para hablar de los beneficios de la normativa, el presidente del Consejo de la Judicatura en Imbabura convocó este miércoles a una rueda de prensa. Los cambios son trascendentales y se da cuenta principalmente la ciudadanía ecuatoriana. Teníamos una normativa lamentablemente en vigencia hace un año atrás de 50 años atrás. El Código Penal sanciona nuevos delitos y busca eliminar la impunidad, mejorando los tiempos de resolución de las causas. Y el debido proceso se cumple tanto en primera instancia cuanto en segunda instancia. De tal manera que el hecho de la celeridad no implica una vulneración del principio al debido proceso. Al cumplir un año de esta normativa, los abogados en libre ejercicio del Cantón Ibarra también opinaron al respecto. Los trámites con el nuevo COIP no han variado en nada casi. Claro que ha habido una variación en cambio de palabras, pero totales que de igual manera se aplican a las normas de procedimiento penal anteriores. Pero que se han actualizado, pero con diferente figura sustantiva, nada más. Pero sigue siendo la misma ley penal. Se ha temporizado, contemporaneado las normas, pues era importante que se lo haga. Espinosa de los Monteros subrayó el progreso que experimenta la justicia con el COIP, sobre todo en la realización de audiencias que no se cumplían hasta en un 50%. Con la implementación del COIP, con la implementación de nuevos jueces penales, de nuevos jueces en las diferentes materias, con la implementación de nuevos fiscales, de nuevos defensores públicos, el 96% a nivel nacional de las audiencias se las realizan en el primer llamado. Es decir, tenemos un margen del 4% de audiencias que no se realizan. Y esto es uno de los pocos cambios que nosotros estamos viendo. Al transcurrir un año del nuevo Código Penal, la Asamblea aprobó una reforma endureciendo las sanciones para los ciudadanos que manejen en estado de embriaguez, así como la tipificación de la piratería. Estos cambios entrarían en vigencia en los próximos días. Con imágenes de Edín Mafla, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.